Nuevamente acá a partir del 10 de junio nos pusimos a cargo nuevamente de la UDAI. Así que bueno, acá estamos llevando al hombro nuevamente la oficina junto con todos los chicos. Algunos chicos que encontré que no habían trabajado conmigo, que la verdad que están trabajando muy bien, todos están trabajando bien. Y bueno, viendo, repasando las cosas viejas y viendo un poco las cosas nuevas. Esto ha sido también una decisión, yo lo que hacía era esperar porque yo estaba de licencia sin no saberes. Entonces lo que hice fue esperar un poco, era la intención inclusive de Pablo hablar para que yo pueda volver al destino donde había estado. Y bueno, así fue la decisión también de Emilio Basavilbaso, que es el director ejecutivo, bueno, con quien tuvimos una reunión también hace un par de semanas en Buenos Aires. Bueno, también estuvimos charlando un poquito y agradeciendo la oportunidad de poder volver a lo que había sido la jefatura de acá, que hoy se llama gerencia. Contame, después de haber pasado, ¿cuántos fueron? ¿Cuatro, cinco años? Estabamos en la intervención en el municipio. Bueno, a tu regreso aquí, ¿cuáles son los sentimientos? Porque habías, creo, arrancado con la oficina abajo de la escalera de la municipalidad. Sí, en realidad pasamos, cuando uno lo cuenta, también tuvimos una reunión en Tandil, hay mucha gente nueva en la regional. Y cuando uno lo cuenta un poco de cómo fue, cómo empezamos, que acá en Ayacucho se empezó, los otros días cada uno explicó un poquito de dónde veníamos y cómo estábamos trabajando y cómo habíamos trabajado durante estos años. Yo siempre recuerdo que en esa época, antes del año 2000, todos quienes estuvo en ese momento en la intendencia, tanto en la intendencia como los mismos concejales, peleaban para que hubiera un ANSES en Ayacucho, porque venían cada semana primero, después venían cada 15 días, ya lo último estaban viniendo una vez por mes, entonces se hacía difícil los trámites que la gente pudiera ir a Tandil, que era la unidad más cercana que había acá de Ayacucho. En ese momento, bueno, por una relación que tuvo con el director ejecutivo, Mónica de la Torre, en su momento, que era concejal, se pudo traer la oficina y eso fue un logro importantísimo. De ahí en más, yo entré en la oficina y lo que fue, fue lo que vieron, trabajar mucho, pelear mucho para que la oficina creciera. No en todos lados creció como creció en Ayacucho, porque en realidad en la zona desierto creció muchísimo. Todo esto fue también por la misma característica del lugar, que teníamos muchísimos trabajos, muchísimos expedientes. Pasamos primero, porque el que nos dio una mano en su momento, en primera instancia, fue el centro de jubilados. Estuvimos ahí en primera instancia, después pasamos, como decís vos, abajo de una escalera en la municipalidad, después en un centro cívico, y por último, hasta que se logra con una licitación, la compra de este edificio, que la verdad que le vino muy bien a la ANSES, y hoy tenemos 10 personas trabajando, somos los que estamos en la UDAI. Con mucho trabajo, como siempre, esto yo siempre lo contaba, ANSES pasa desde que nacen, desde el embarazo de una persona, hasta que nacen, tienen su CUIL, su trabajo, el fondo de desempleo, los aportes previsionales, la asignación universal, pasa por hasta la jubilación, los reconocimientos de servicio, y hasta que fallece con el subsidio de contención familiar. Toda la vida de una persona pasa por ANSES, si no dependiera de provincia, generalmente es todo lo que es nación. Pero hoy, bueno, yo me encontré con algunas cosas nuevas, como son la asignación universal, que había empezado cuando yo dije, yo hace 4 años y medio que no volvía, estuve de licencia en desarrollo social, cosa que a mí fue una experiencia, pero fantástica, el tema de desarrollo social, también lo conté en la reunión de Tandil, porque la relación esa, que yo siempre digo que tenía que haber entre un municipio y ANSES, es muy importante. Nosotros, yo seguía relacionándome con los chicos de acá de ANSES, estando en desarrollo social, y si había una persona que en su momento, por un error de carga o por una falla de sistema, no pudieron cargar en ANSES la asignación universal, me llamaban y de desarrollo nosotros le dábamos una mano hasta que él pudiera cobrar. Es decir, esa relación, todo el trabajo en conjunto con lo que es el municipio y las organizaciones, ya sean nacionales o provinciales, es importantísima, cosa que en otro tiempo no nos fue fácil. Era muy difícil trabajar con los municipios, la relación con el municipio para que se pudieran dar todos los programas que ofrecían ANSES. Hoy eso lo podemos hacer tranquilamente, estamos continuamente en contacto con el municipio. Hemos hablado, por decirte, por ejemplo, con el hogar de ancianos, con Mirta Batisteza, que ya nos hemos puesto en contacto, hemos analizado la gente que está ahí para ver si va a entrar en la reparación histórica del ajuste de los jubilados, para que ellos no se muevan de donde están. Es decir, estamos trabajando un poco en silencio, pero muy fuerte con la relación con las otras instituciones. Y bueno, eso es lo que, por ejemplo, hoy estamos haciendo. Bueno, decíamos, ya como para cerrar la primera parte de la entrevista, con este retome a la función en lo que ahora es la gerencia, nos decías, hay improntas entonces que tiene como institución la ANSES, y hay otras que también tienen que ver con las personas en todo aspecto. ¿Cuál querés que sea nuevamente o cuál querés que sea a futuro la impronta una vez que ya ha consolidado nuevamente tu equipo de trabajo de aquí en Ayacucho? Nosotros, en relación al equipo de trabajo, el equipo está trabajando bien, siempre vino, el equipo estaba armado, era un equipo excelente y sigue siendo un equipo que trabaja muy bien. Y en relación al carecimiento, nosotros teníamos en su momento, cuando yo después me fui, había un proyecto que no sé si se acordarán, hace mucho yo lo conté que era un proyecto de un archivo regional, cosa que lo primero que hice fue preguntar sobre eso. Y es como que hoy eso está quedando medio quieto porque están digitalizando todo. Es decir, todo lo que antes era mucho papel, hoy lo están digitalizando, quieren eliminar el tema de papel. Hubo un inconveniente, como habrán escuchado muchos por ahí también, que hubo un incendio en el archivo San Martín, o sea que eso también trabó una serie de cosas. Pero desde acá nosotros todo lo que se pueda crecer lo vamos a hacer. Entonces, bueno, seguiremos trabajando para que esto funcione lo mejor posible. Y con respecto a la gente, la atención siempre va a ser, por lo menos en este sentido, igual pareja para todo el mundo, atendemos a todas las personas iguales, tratamos de solucionarles los problemas y todos los inconvenientes que puedan tener, los vamos a seguir haciendo como lo hicimos siempre. La gente muy agradecida siempre, me ha llamado, me ha felicitado, bueno, yo les agradezco todo a ellos también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.